Y a mi me dicen maestro Estos fueron y siguen siendo verdaderos maestros De los que solo aprendí algunas cosas Milenium, la oportunidad de volver a la radio Ricardo Bravante Que si bien no me lleva tantos años Me enseñó el señorío en la locución ¿Qué tal de ti? Una botella de buen vino ¡Corten! En esa época vino que vino existía Ahora en la serenlocuz no trabaja No traigo, pero... Me traigo, mamá Edgardo Suárez, el indio, le decíamos Que una vez caminando por Cerrito Me dijo que yo sería el nuevo Ricardo Jurado Allá, en mis comienzos Diseño Fortaleza y eficiencia Nuevas pick-ups Ford F-100, F-150 y F-250 Raza fuerte Raza fuerte Ricardo Jurado Que una vez lo llamé para saludarlo en su cumpleaños Y se emocionó diciéndome Que lo ponía muy contento recibir el saludo de un locutor tan importante Hola, buenas noches Felicidad Como siempre lo necesita la radio Y claro, algunos argumentos para seducirte Espíritu de radio Lenguaje de televisión Juan Alberto Badía Que fue uno de los propulsores de mi carrera Canal 13 Televisión Presenta Una entrega de producciones documentales proartel argentina Para su ciclo La aventura del hombre Un programa para analizar en familia Abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza Hoy presentamos Ernesto Carlos Fritz Mi primer maestro y amigo Que puso todo de sí para que yo ingrese al ICER Y luego me enseñó la técnica del español neutro Por eso digo Y a mí me dicen maestro Estos 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 sí que fueron y son maestros A friend who taught me right from wrong And weak from strong That's a lot to learn That's a lot to learn What What Can I give you I I I I I I Gracias por ver el video.